¿Cómo están? Yo soy Mario Mendoza y estamos aquí en el Umay para recomendarte un traguito delicioso con café y sobre todo quedarte en casita, quédate en casa que es la recomendación del día de hoy y vamos a disfrutar un sake con café, un sake al estilo Umay, una recomendación para el postre, ya que estas comiendo en casita, disfruta, vamos a poner un toque de sake, agregamos vainilla, esa que tienes en toda la cena, voy a poner un chorrito por ahí, agregamos nuestro cafecito, un espresso de preferencia y esto que a todos nos encanta, chocolate, ahí le ponemos a tu gusto, a mí me gusta mucho chocolate, vamos a disfrutar, vamos a quedarnos en casa y disfrutar de nuestra familia, disfrutar de las recomendaciones que nos dan y sobre todo de buenos momentos como este, quédate en casa, tenemos un super coctel, ya nada más, huele riquísimo, al final vamos a agregar un toquecito de canela para que lo disfruten mucho mejor, ponemos hielito, unas varitas de canela, y que crees, vamos a poner chocolatito por aquí, unas chispas de chocolate, mira que rico, así se disfruta en Umay, quédate en casita, disfrútalo.